Jugadores de esta temporada en el fútbol ecuatoriano. A nivel de Ecuador, uno de los mejores de la temporada es Cristian Benítez. Se mató el primer gol del Nacional frente a Emelec, que iba a Quito a buscar el triunfo si quería ser campeón. Y luchó y peleó. Empató aquí por medio de escalada. Gol número 27 en el campeonato para el delantero ecuatoriano. Luego Quiñones ponía el 2 a 1. Emelec soñaba con ganar. Le expulsaron un jugador a Peter Caicedo. Y Renan Calle empata para el Nacional, que no pudo ser campeón.